Estamos en contacto con Franklin Aillon, él es un vecino del sector de Santelena. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allá, Franklin? Contame, por favor. Bien, hermano, en este momento te cuento que el incendio empezó de su casa, del hermano Facundo, que paz descanse, Facundo Flores, de ahí abajo, atrás de esa casa, que se llama Catariri. De ahí empezó el incendio y subió hacia arriba, subió la montaña de, ¿cómo se llama? Más arriba esa montañita, esa montaña subió y trastornó también al lado de Cañahuayco. Y ahora sigue el incendio a este lado, al lado de la salida a Potrero, que va a trastornar, me imagino, y hasta en el medio del cementerio de Cañahuayco, por allá abajo, todo está quemado, todo está quemado, hermano. Y ya pasó el cementerio, está en el medio ya, en el medio, y ya está por trastornar a Patapampa arriba, y ya está ya el incendio, hermano, porque este incendio, es que causó, le estaba quemando un montón de champas. Eso mencionan, y este incendio creo que va a trastornar a Potrero, o si no me equivoco va a pasar más, si continúa. Ojalá que quedaría por ahí, bueno, sería, pero este incendio causa muchos daños, y también daño ambiental, y daño también a los animalitos silvestres, ¿no? Que están los pajaritos, la víbora, y también casi se lo quema a mi familia, que es mi padre. Por pocos metros se salva, fui a pastear los ganaditos a esa parte, y más bien, gracias a Dios, él se bajó, le llamé por el celular diciendo que se baje. En ese momento yo me encuentro aquí en Santa Helena, ayer en la tarde llegué de Potosí, y ahora me encuentro en Santa Helena, en el pueblo, y el incendio continúa. Bueno, sería firmar, hablar en así, en el idioma, pero bueno, pero no se puede comunicar, hermano. Franklin, ¿el fuego ha pasado por algunos sembradíos? Sí, hermano, ha pasado muchos sembradíos, hermano, más bien no estaba sembrado todavía, no estaba sembrado todavía, si estaría sembrado todavía, hubiera hecho daños también, pero en el momento no está sembrado todavía, pero ha pasado, hermano.